Música Bueno pues hoy es martes y hoy toca ir a hacernos las uñas de los pies, ya nos hace falta porque ya se viene el calorcito y pues aquí vamos, las voy a llevar conmigo a donde me voy a ir a hacer las uñas de los pies, aquí donde vivo ya abrieron los lugares, ya abrieron los restaurantes ya puede la gente comer pero obvio que no vamos a comer porque pues de todas formas yo pienso que cuando unas personas se salen queda pues todo lo que platicamos adentro y pues no me siento segura todavía pero pues al lugar de uñas si voy a ir todos usan máscara y pues solo entra poquita gente así que me los voy a llevar conmigo a que me acompañe bueno pues aquí ya llegamos a donde nos vamos a hacer las uñas aquí estoy listo, pego las uñas y que lo pego como pueden ver está solo, no hay mucha gente tienen esto de por medio y ponen como yo y en su vida somos familia pues nos ponen juntas y las otras personas las tienen pues más lejos, miren está retirada todas las personas así que está seguro venir a hacerse uno las uñas porque pues todos usan máscara y pues te toman la temperatura al entrar aquí al lugar, firmas un papel, que día veniste, que puse y pues se me hace bien seguro, aquí está Liam, aquí está esperándome a un ladito con mami ahorita voy a grabar esta comida riquísima, esta de aquí se miran hermosas las palmas, hoy amaneció un día soleado muy bonito que me gusta mucho entramos al lugar, aquí está Liam aquí llegamos a pedir la comida y aquí está Liam, aquí es un lugar, todo está cerrado todavía lo pueden comer, está bien bonito ahí anda bien las personas están un poco retiradas así, casi no hay gente, solo reciben por orden aquí vamos a llegar a este parque a comer porque pues no se puede comer en los restaurantes así que vamos a llegar a comer miren que hermosas florecitas, ya floreció todo miren esa avenida está hermosa aquí palmas y pues vamos a llegar aquí a este parque a comer porque pues la verdad no nos dan confianza todavía a comer adentro de los restaurantes así que este parque está muy bonito para comer aquí miren que hermosos pinos hermoso que esté este parque Liam siempre que viene al parque me recoge flores le gusta darme muchas flores y miren sus florecitas que me cortó a ver mi amor pues aquí miren ya llegamos a este parque está solo aquí están los árboles está muy bonito allá hay unas personas aquí está bien bonito los árboles que ya florearon está muy muy bonito todo pues aquí ya vengo con una silla ya venimos a comer aquí ando toda despelucada, toda greñuda allá dejamos el carro atrás parqueado miren que bonito y pues vamos a comer aquí yo ando así pues con un pan no ando arreglada porque venimos al parque y es día de que hago todos los mandados el día de hoy aquí voy a poner la silla para comer miren está hermoso estos árboles está bien fresco bien bonito me encanta venir aquí al parque ya voy a poner una silla aquí siempre cargamos sillas en el carro miren ahí ya puse una sillita y aquí nos vamos a sentar a comer porque han dado todo el día haciendo mandados pagando biles haciendo todo y solo pues me hice una pequeña trencita pero el aire pues ya me despenó no me puse maquillaje solo así pues ahorita vamos a comer mira mami esto es lo que vamos a comer comida camarones con pollito y su arroz y su ensaladita está delicioso aquí no lo vamos a comer en el parquecito bueno ya terminamos de comer ya nos vamos porque vamos a ir a la tienda a comprar algunas cosas que nos faltan allá todavía está lo que hemos tomado a él le encanta el parque es un día hermoso está fresco está preciosísimo son días hermosos que la verdad yo los valoro mucho y le agradezco a Dios por estos lindos días que nos dan la gente sale a caminar sus perritos la gente sabe por muchos niños pero yo la verdad yo no llevo a Lian aquí pues ¿te gustó venir al parque? sí ay qué precioso miren Lian es hermoso esos cachetes de manzana rosita mi amor ya porque solo se te ve el ojo nada ay qué guapo Lian anda bien guapo el día de hoy él se quiso poner guapo no veníamos al parque pero íbamos de pasadita y pues aquí pasamos no veníamos otra así que especial al parque ya mi amor vámonos ya papi no me puedes acontar ya vámonos ahí salió Lian bueno pues ya nos vamos nos vemos ahorita un ratito más aquí está Joby Lobby pero yo voy aquí a ver a una mueblería a verla nada más a ver a ver qué hay a ver qué hay de nuevo aquí está la mueblería ahorita vamos a ir aquí aquí venimos a ver esta mueblería miren qué bonitas salitas están hermosas hay de todas aquí hay en azul cafés de todos los colores están muy bonitas aquí hay un uso miren aquí se ve como si fuera real aquí está aquí está aquí también hay muebles todo esto ahí hay otro osito ahora venimos aquí a la H&M miren qué bonitas visitas por ahora del verano bonitos pantonos ahí anda Lian me gusta mucho también la ropa de aquí no sé si me escuchan porque hay música pero miren qué bonito me encantó este saco siempre he querido uno en este color porque tengo uno negro y miren qué hermoso está está muy muy bonito me gustó mucho me gusta mucho la ropa de aquí miren aquí es la tienda la Dila me encanta la ropa de aquí es una ropa bonita de calidad muy buena calidad toda la ropa que venden aquí miren para verano primavera verano hay todo hermoso todo muy muy bonito me encantó este vestido déjenme decirle que me la paso buscando ropa de este color porque me encanta a mí el rosa miren hermosísimo el vestido todos son muy bonitos miren ese también está muy muy bonito y se vende muy buena calidad en esta tienda miren este qué hermoso para una fiesta aquí venden muy bonita ropa en esta tienda de la Dila todo es muy bonito muy elegante miren venden aquí de todas las marcas que uno quiera también miren aquí en la tienda esta de Dila venden venden de todo qué bonito a la hora de la primavera el día del conejo qué bonito está todo qué hermoso todo me encantan las cosas también para la casa aquí anda Emilian hermoso a ver papi diles hola a ver diles cómo están pero volteé pues para que tengas aquí todo lo del hogar es hermoso a mí me encanta me encanta venir a esta tienda miren porque me gusta porque hay de todo de ropa zapatos de todas las marcas y hay tanta cosa hermosa para nuestras casas todo miren todo es hermoso totalmente hermoso miren estos colores qué bonitos para nuestras camas tan preciosos todo esto es del hogar y pues hay descuentos en algunas cosas ahí anda Liam viendo una cama todo está muy hermoso miren quiero compartir con ustedes este día miren 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 miren